Muy buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. Con una majestuosa ceremonia, esta tarde se cumplió la inauguración de los Juegos Olímpicos 2012. Cerca de 80.000 personas presenciaron el evento en las tribunas del Estadio Olímpico de Londres. Al comienzo, se realizó una presentación del Pandemonium, celebración británica que evocó la época de la Revolución Industrial. La reina Isabel presidió la ceremonia desde su palco real. La múltiple campeona mundial de biciclón, la colombiana Mariana Pajón, fue la banderada de nuestro país, comandando el grupo de 104 deportistas que lucieron el sombrero volteado durante el desfile. Un evento sencillamente espectacular. Y sin duda que estos juegos estarán colmados de grandes figuras, pero siempre vivirán presentes las del pasado. Una de ellas es la gimnasta rumana Nadia Komaneschi. Sus padres se inspiraron en la heroína de una película rusa a la hora de bautizarla con el nombre de Nadia. Y de verdad que acertaron. Komaneschi marcó un hito en la historia de la gimnasia olímpica en el siglo XX. Fue la primera en lograr una puntuación perfecta y es en asimetría, en la máxima justa. En Montreal 76 consiguió cuatro precias doradas y una de plata. Y en Moscú 80, dos de oro y dos de plata. Ha recibido dos veces la condecoración de la orden olímpica de manos del Comité Olímpico Internacional. Hoy en día Nadia Komaneschi trabaja por el bien de la gimnasia de su país, Rumanía. Y también como comentarista para la televisión internacional en el cubrimiento de los Olímpicos. Regresemos al plano local con cinco variantes y sin refuerzo alguno, Junior enfrentará este domingo al Quindío por la Liga 2 en Armenia. No es un secreto, Junior arranca la liga cojeando sin refuerzos de talla. Su capitán encuentra una explicación. No es lo mismo que por un jugador hable cualquier equipo X que hable Junior. Yo sé que a Junior le van a pedir el doble y a otros le van a pedir menos. Ante Quindío Junior tendrá cinco variantes. A la titular llegan Macías, Nieves, Romero, Yosimar y Sherman. Sabemos que las cosas por ahí no venían bien. Vamos a tratar de solucionar eso, de estar bien parado en defensa y que las cosas se noten. Junior viajará mañana rumbo a Armenia para afrontar el arranque de la segunda parte de la liga. Retomemos el tema olímpico. Muchos han sido los escándalos en la historia de esta justa, desde ataques terroristas hasta muestras de racismo. Los escándalos de racismo no paran. El más reciente, el de la griega Boula Papacristo, que fue expulsada de la villa por el comité de su país al realizar comentarios de este tipo, en su cuenta de Twitter, revive dos temas puntuales de la historia. En 1936, el afroamericano James Owens arruinó la teoría del dictador Adolfo Hitler, que decía que el blanco era superior a todos. Owens arrasó con cuatro medallas doradas en Alemania y el saludo Black Power en México 68 de Tommy Smith y John Carlos en el podio, como señal de protesta de los derechos civiles negros en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!